¡Suscríbete al canal! ¡Oh, la, la! Radio del Río te ayudará ¡Oh, la, la! Los visionarios ya no alcanzan para explicar a lo que falta En sintonía todos juntos me lo dan Para brillar hay que volar ¡Oh, la! Bienvenidos a una nueva edición A una nueva edición de una radio Fíjense, amigos, a los caballeros, a los caballeros Vamos a intentar definir un punto para nosotros Antes de revelarles con las palabras clave Vamos a intentar definir entre todos A los delirantes casi imposible este desplazamiento semanal A mi derecha Dos hermanos de distinto padre y distinto madre ¡Cara si caballeros se estrenando! ¡El increíble rostrino de Alcón! ¡Y Miguel Lanzón de Libora! A mi izquierda La comandante de la parte de delante de muchos privilegios La más vida, tal vez, no sé Una mujer increíble Adora ¡Espíbase Espinoza! Y para mí Quiero enseñarles que hay que fumar y poder prácticas Que se trata ¡Branda! Y la segunda Un pueblo percibiano Que dicen que no vuelvan al siglo XIX por el 40 Cuando lleguen Por favor Cuando lleguen Cuando lleguen Él sigue a tarde Y es ¡jabuchero! 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 La pelotación que será ansado Ana Boleta Contra las arrugas Crema de la nolita y huevo Su cara como la cebra La palabra clave que vamos a definir hoy es sueño. Nochos, en vez de la secretaria personal, va a repartir bolígrafos y papeles para que nos ayudemos a escribir acerca de la palabra sueño. Vamos a intentar instigular los valores de la música, de la poesía, de la pintura. Vamos a leer las definiciones oficiales de la palabra sueño para, por supuesto, olvidarlas, para presionarlas, para respetarlas. Definición de la Real Academia. Sí, señor. Hola. El vocablo sueño, del latín somnus, reivindicinalismo, sonígeno, de somnoliento y sonandro, decirlo tanto el acto de dormir como el deseo de la tarde, de tener sueño. No nos ha pasado mucho tantos conocimientos. Me gustaría escuchar la definición musical de la palabra sueño por Miguel Labrón de Guevara. ¡Gracias! Estamos en 23 grados 6. Claro, y aparte fíjese, como le estaba diciendo mi querida Espinosa, que cuando uno desea algo, por ejemplo, yo le quería escuchar. Quería escuchar Blue Moon, interpretado por Miguelón, embrión. Y ocurrió. Embrión. Embrión. Es un sueño embrionario. Es así. Entonces, si por ejemplo yo quisiera escuchar un serrucho y al mismo tiempo ver una bailarina, ¿usted cree que eso es posible? Soñamos que alguien baila, es muy posible que hay. Hombre, a veces yo pedimos a alguien, por favor, baila. ¿Usted es verdad? ¿Usted es verdad? ¿De verdad? ¡Sí! ¡No! 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 ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? No. ¿Algo? ¡Gracias! Atención porque en ese momento conectamos ya con el Cine Proyecciones. Pues muy bien. Espinosa, usted que es una mujer tan sensible. Es que lo es, lo es. Yo lo sé, lo sé. Bueno, también es un poco fatal. ¿Sí? ¿Es fatal usted? Me gustaría que me recite algo. Queridos radiovidentes, alabanza do son. En soños, as miñas dotes pianísticas deixarían vos pampos. Revoloteo como é preciso, e dicir, por propio impulso. Precipito me del diotellado, e sei caer suave en obrador. Non teño problemas para respirar baixo a agua. Non podo queixarme. Descubrí un Atlántida. Por sorte, sei despertar sempre antes de morrer. En canto unha guerra estala, vuélvome do outro lado. Son filla da miña época, pero non probriga. Hai un par de anos, vin dos soles. E antonte, un pingüín con meridiana claridade. Aplausos. Aplausos. Gracias. Tenemos en los estudios centrales de Briot un músico que se llama Pablo Cancho Hay una diferencia entre estar despierto y estar dormido y a veces esa diferencia la marca el reloj y a veces esa diferencia la marca el reloj y a veces esa diferencia la marca el reloj y a veces la marca el reloj ¿saben qué? como veo que no escriben las definiciones que son bastante babonetas la única manera de lograr compensarlos es yo creo que con una casilla de tal localismo ¿no? ¿tú crees que si les damos de comer escribirán? bueno, vamos a intentar ah, tenemos definiciones escribieron, hicieron algo bueno, yo les acordé Club Bailables, domingos 19 horas